Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, en esta semana ha habido dos fechas importantes, que son el Día Mundial del Corazón y el Día Mundial del Adulto Mayor, así que hemos tratado de juntar esos dos momentos para tomar conciencia y reflexionar con una actividad que tiene que ver con una... se llama Vida Activa, Corazón en Marcha. Nada, estamos acá trabajando en la dirección del programa del Ministerio de Salud, junto con el programa de lucha contra el sedentarismo, entonces hay profes haciendo actividades físicas, estamos haciendo evaluación de una encuesta para factores de riesgo cardiovascular, nos están ayudando la gente de inmunizaciones, colocando la vacuna antigripal, la división de odontología también está enseñando y dando técnicas para el buen uso de prótesis dentales, así que bueno, nada, la idea es tomar conciencia de que debemos de hogar a una adultez lo más saludable que se pueda y que para eso hay que siempre estar pensando en la prevención. Doctor, la actividad física, lo dicen todos los estudios, es cada vez más imprescindible. La actividad física es imprescindible, justamente evitar el sedentarismo, comer bien, tener una buena nutrición, y encima otro de los factores que se está estudiando ahora es el sol, que a nosotros nos sobra, así que hacer actividades al aire libre, permanecer en movimiento, tanto físico como intelectual, creo que son las claves más sencillas para llegar a una adultez saludable. Doctor, ¿se sabe más o menos cuál es la estadística de adultos mayores que tengan tal vez problemas adultos re-vascular? No, se sabe que es una de las enfermedades más prevalentes, digamos, las causas principales de muerte o de, hoy por hoy hablamos de años de discapacidad o años de calidad de vida perdido, casi todos tienen, el mayor porcentaje tiene que ver con eventos cardiovasculares o eventos cardiovasculares que lesionan los riñones o eventos cardiovasculares que lesionan el cerebro, pero sí o sí el corazón y el movimiento tienen que estar presentes, o sea, saludablemente en la vida de todos nosotros. ¿Y los controles médicos, doctor, dos al año, está bien? Dos al año y cada vez que uno se sienta mal, consultar, hay muchos centros de salud en la provincia donde hay profes de gimnasia que están con el programa de lucha contra el sedentarismo, e invitamos a todas las personas que tengan ganas de moverse y de pertenecer a un grupo porque pertenecer a un grupo también es parte de la salud, acercarse a los centros de salud que cuenten con profes de gimnasia.